¿Qué estás haciendo, amor? ¡Dumplins! Bueno, a lo mejor pasa lo mismo que con el sushi. ¿Me ocupas el papel encerado? Sí. Y otro platito, ¿verdad? ¿Me pones el papel en el sushi? ¡Mucho ajo! ¡Parece! ¡Parece como si fueras tú! 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 Amor, Lina! ¿Se pegaron? Sí. ¿Para qué parece? ¿La harina? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No me entienden! ¿No me entienden? ¡No me entienden! ¿No es? ¿Ah? ¿Cómo rana? No. Sí. A Alex le van a quedar muy bien. ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¿Te gustó amor? ¡Gracias! ¿Estas son sí? ¡Gracias! Ahí está, hicimos los dumplings quedaron súper ricos ¡Adiós! Adiós